No sé si puedes escucharme Pero necesito que Sepas que en el momento en que te conocí Supe que nadie podía hacerme más feliz que tú Pero también supe que nunca cambiarías Supe que estarías corriendo tratando de ayudar a otros Todas las veces que me alejé fueron Porque sabía que este día llegaría No puede estar aquí, por favor Tiene que salir del cuarto Carga 200 Despejen Subiendo a 300 Despejen Carga 300 Despejen No responde Otra carga Despejen 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 ¡Gracias! Bien, tome nota. Falleció a las 7.18 am. Señor Palermo, venga.